Pasamos ahora al diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, quien calificó como una intromisión la posición asumida por algunos legisladores de su partido, quienes asumaron a la iniciativa que encaminan algunos legisladores oficialistas para que Lucía Medina permanezca en la presidencia de la Cámara de Diputados. El legislador dijo que aunque Medina tiene sobrados méritos para poder seguir en el cargo, ese no es un tema que compete a los perremeístas. Yo creo desacertado, aunque no quisiera atacar a mi compañero, pero no lo veo saludable que se estén intrometiendo en asuntos que circunscriben única y exclusivamente al Partido de la Liberación Dominicana. Según ha trascendido, Israel Padilla y Wendy Batista son algunos de los congresistas del PRM que se sumaron al pedido de un año más para la presidenta actual de la Cámara Baja.